Música Música Y en una villa nació, fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a los mil de presión De enfrentar la adversidad, todas las banderas Se guardan un paso a la vida Pero un cordero por fuego, una azura inmortal Con experiencia serieda, ambición de llegar De Cebollita soñaba, jugar el mundial Y cuando sagras se temerá, tal vez jugando, pudiera ¡Dale, Paquete! ¡Arriba, Víctor! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Dale, Franco! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba!з ¡Qué vale, Visto! ¡Visto, está demorada, Visto! ¡Visto! 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 ¡Viva la pala! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Feliz! ¡Feliz!